¡Adiós y yo chingús! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi La Shiro de Shiro do Yume, edición La Playa, Cuculandia Yo estoy reportando en viva desde el Gran Mazunte Hogar de la Tortuga Marina, donde salgan a la Tortuga Marina Y no es broma, eh, estoy grabando este gran video Ay, cállense porque ahorita me van a correr del Airbnb Yo, ya ven que, miren, si ustedes me siguen en Instagram Ayer hice un live donde eché tripié, luz, cables, cámara, todo a la mochila Porque dije, miren, en cualquier chico rato yo estando allá Surge una chisma y hecho y dicho, parece que yo soy vidente Que andan cancelando, andan funando a J Balvin por copiona La vieja anda plagiando la live stick de los BTS, la Army Boots Ya la quitó de su página, porque la señora no es bruta, tampoco Entonces el día de hoy te voy a platicar un poquito acerca de eso Si escuchas mucho eco es porque estamos improvisando este video Y si de repente hablo así y no me ves como tan gritona Es porque te digo, no sé, la gente de aquí al lado que tal que está durmiendo O que están haciendo el delicioso Y yo, la gritadera, que feo, ¿no señor productor? Que los de allá estén gritando porque estén haciendo el delicioso Y yo, aquí, grabando un video para estas señoras Te recuerdo que te puedes suscribir a este canal Activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Te voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción Hermana, no seas culera Mira, yo en medio de mi vacación me estoy dando un tiempo No solamente para grabar el video Editarlo y subirlo El diacruz es que va a ser esto No voy a dormir yo otra vez Resulta, sucede y acontece que corría el día viernes 18 de marzo de 2022 Y todo muy tranquilo La gente dentro del K-Pop estaba muy normal Hasta que tras a la señora J Balvin Si, esa que se peleó con el residente Esa mera, la de los hot dogs El de los colores, el merito Se le ocurre lanzar su propia live stick Tu dices que no eso era del K-Pop Que no antes la gente de la música a nivel internacional Pues como que veía feo eso de andar haciendo live stick y todo tipo de merch Pero la música internacional, hermana, no es pendeja Ya se dio cuenta que el negocio de la música Ya no está solamente en la música Sino que también en toda la mercancía que se lanza Alrededor de cada lanzamiento Y las comadres coreanas, los K-Pops, demostraron eso Porque los K-Pops no únicamente venden el álbum Te venden el photobook, la photocard, la edición limitada Te venden la live stick, la playera Te venden un chingo de cosas Entonces la música internacional dijo A ver, ven, tú coreana, ven para acá A ver, a ver, mija, ven, ¿qué es lo que estás haciendo? Porque yo también lo quiero hacer Y tras, poco a poco, hemos visto como la industria musical A nivel mundial ha adaptado muchas cosas Que ya se habían perdido Que ya se habían hecho Pero que se habían dejado de hacer Porque ya no eran rentables dentro de la música internacional Y las están volviendo a hacer porque el K-Pop lo ha traído de moda Porque si algo se sabe Y las fanáticas del K-Pop no somos brutas Es que el K-Pop es algo muy comercial Sabemos, por eso es que quedamos pobres Por eso es que todas las K-Popers andamos en la pobreza Ahí perreando el taco Porque cuando hacen un lanzamiento, hermanas Quedamos en la vil ruina El día de hoy, J Balvin a través de su página oficial Lanza su propio lightstick Dentro de toda la mercancía Que está lanzando para su próximo tour mundial Pero dirás tú, bueno, ¿qué tiene de malo que lance J Balvin su propio lightstick? Cada quien, cada artista puede lanzar La Shiro no Jume puede lanzar su propia lightstick Sí, el pedo es que pues no te vas a copiar El de otro artista que ya existe Porque tu tía J Balvin Bueno, no ella No sabemos si ella explícitamente Pero se habla a nombre del equipo de J Balvin El equipo creativo de J Balvin Hermanas Que lanza la lightstick Igualita a la army boom de los BTS Uy, no hombre Eso fue meterle tres dedos de un putazo a los Al fandom, por el fundillo Claro, el fandom dijo Uy ¿Qué está pasando? ¿Por qué está tan parecido esto? Entonces, hermano, afunadísimo Ya el fandom ya se encargo de tacharlo De copión, de plagiadores De poco creativos Ya tuvieron que quitar la merch Tuvieron que quitar Porque subieron la imagen muy bonita A su página oficial donde vende su merch No, aparentemente la merch todavía no está hecha Creo que la lanzan como en preventa Como hace el K-Pop Que lanzan en preventa Y ya que se venden un chingo Entonces las empiezan a fabricar Porque la fecha de lanzamiento es posterior Al parecer, esa fue la dinámica Porque luego de que todo esto se empezó a hacer tendencia dentro de Twitter Y que ya ven que ARMY no se anda con juegos ARMY dice No, mi amor ¿Tú te quieres pasar de lanza? Nosotras nos pasamos un poquito más y te cancelamos Y entonces, hermana Pues ARMY logró lo que Residente no logró Con una canción de 15 minutos Porque el señor J Balvin Todo su equipo Inmediatamente bajaron La imagen de la light stick De su página oficial Será muy parecida Hermana Era idéntica Lo único que cambiaba Eran los logotipos Y el mango Ya ven que la ARMY BOOM Es la bolita Que asemeja a la bomba Y arriba viene como el circulito negro Con el mechero rojo Que es la bomba Y luego viene el mango Y el mango es como transparente Pero la parte de donde se agarra Es color negra La de J Balvin era lo mismo Hermanas Lo mismo Nada más cambiaba el color del mango El mango era blanco Y en vez de traer el logotipo De la ARMY BOOM Y de BTS Y de ARMY Traía el logotipo de J Balvin Traía la carita feliz Que identifica su nuevo tour Pero el chingado circulito de arriba Lo traía La forma era la misma El empaque era el mismo Hermanas Lo único que diferenciaba Pues eran los logotipos Ahora Cosa muy curiosa Fíjate tú Porque Para los que no sepan J Balvin Pertenece a Ivy Corporation ¿Cómo te quedas? Tiesta seguramente Como chiche de pingüino Hasta el suelo Y helada Cuando Ivy Corporation El año pasado Hace una alianza Para ingresar Al mercado de Estados Unidos Se alió con Itaca Holdings Pero no fue una alianza De que Vamos a trabajar juntas No La Ivy Corporation Compró Itaca Holdings Y a donde pertenece J Balvin A Itaca Holdings Hermana Entonces Al final de cuentas A donde pertenece Tu tía J Balvin A Ivy Corporation Entonces La Ivy Corporation Se puede demandar Ella misma Por permitir Que J Balvin Saque su merch No estoy entendiendo Todas quedamos cuadradas Porque eso Realmente Eso fue lo que sucedió Ahora Todo se trató De una estrategia Porque Yo hice un live Ese rato Les digo que ahorita Yo estoy en la playita Pero Andaba yo haciendo un live Y varios de ustedes Luego me empezaron a comentar Hermana Ya te enteraste Lo de la J Balvin Y yo Ya hermanas Ya lo leí Ya me pasaron el chisme Ya me fui yo a leer Y mucha gente Dentro de Twitter Dentro de todas las redes sociales Están hablando De que todo esto Se trata de una estrategia comercial Por parte del equipo De J Balvin Que no sorprendería Porque El equipo de J Balvin J Balvin Y la gente Que está alrededor Que maneja su carrera Es muy inteligente Ya lo dijo la residente En su canción Como de 30 minutos Que le hizo Entonces J Balvin Es muy inteligente Y sabe aprovechar Todo lo negativo Para convertirlo en negocio Ya ven lo que pasó Cuando se pelearon La primera vez Residente y J Balvin Que le dijo Que era un hot dog El señor no Luego luego lanzó Playera y lanzó Merch con Imágenes de hot dogs Y luego ahora Que pasó lo de la canción Que le hizo El señor residente Pues el dijo Que no iba a hacer nada Pero seguramente Su equipo estaba Preparando algo Hay que nada más Tomar como ejemplo Lo que pasó con residente J Balvin A pesar de que residente Lo hizo para dejarlo en mal Y para tratar de cancel No cancelarlo Pero si para evidenciarlo El señor J Balvin Lo convirtió en negocio Y salió en vez de Perjudicado Favorecido Entonces mucha gente Dentro de los internets Opinan que esto Pudiese ser una estrategia Comercial Similar El mismo Crear una situación Negativa Para de ahí Aprovecharse Y entonces Si mira Porque mira En mi cabeza En mi cabeza Funciona así Yo si digo Esto pudo haber Estado planeado Pudo haber tenido Gato encerrado aquí Porque que casualidad Que sea igual Al de BTS Que tiene el fandom Más poderoso Dentro de la música Actualmente Y que se sabe Que quien se mete Con ARMY Termina bien cacheteado Tu dices No soy bruta No me voy a meter Con ellas A cuantos Ya han cancelado Entonces Claro Tiene de respaldo A la propia agencia Si Pero que casualidad Que Utiliza La ARMY Boom Luego la baja Y seguramente No te sorprenda Que en unos dos O tres O cuatro días Va a sacar Un diseño Diferente Entonces Que no Que Tu ponte a pensar Que tal Que estaba planeado Así Que tal Que nada más Que nunca Iba a ser Como la ARMY Boom Que nada más Fue una estrategia Para generar Expectativa En la gente Ahora Ya toda la gente Allá afuera Porque como ya Se hizo ruido Como el propio Fandom Fue a hacer Tendencia Este pedo La gente Allá afuera Está la expectativa Porque la gente Allá afuera Está diciendo Es que J Balvin Copió a los BTS En su lightstick Pero ya la bajó Entonces Que va a sacar Y cuando la lance Y cuando lance El diseño Que si pensó Su equipo creativo Pues la gente Se va a ir A comprarlo Muy lista Ella eh A que no lo habían Pensado así Ustedes O tal vez Si no se A mi se me hace Muy curioso Todo esto Porque Es muy evidente Que si es Un truco tru Porque J Balvin Pertenece A J Balvin Pertenece a J Balvin Hermanas Si no perteneciera A J Balvin Corporation Yo si digo J Balvin Métele la demanda Mamona Porque se supone Que J Balvin Tiene registrado El diseño De la Army Boom Y tiene registrado El diseño Porque no solamente La Army Boom Tiene ese diseño Hay muchos otros Idols Digo Hay muchos otros grupos De K Pop Que tienen un diseño Similar No el mismo Incluso Los de la misma J Balvin Corporation O que Están manejados Por alguna subsidiaria Perteneciente a J Balvin Corporation Tienen un diseño Similar Es un circulo Arriba Y el mango Aca Pero esos diseños Se supone Que están registrados Bajo los derechos De J Balvin Corporation Pues eso hermana Se armó el pedo Lo andan cancelando Lo andan fundando Ustedes acá abajo En los comentarios Díganme que opinan Yo siento que por ahí va Que mira Yo siento que ahí está El meollo del asunto Que era como Que nunca Tuvieron la intención De copiar Porque era muy evidente Era muy evidente Claro que el fandom Iba a reaccionar Pero que tal Que eso buscaban Que el fandom Reaccionara Que el fandom Viera el primer impulso Para que se empezara A hablar de esto Y al rato Lanzar su propio diseño Que si El diseño Que ellos tenían pensados Y decir Ay Si nos disculpamos Con el fandom Este Fue una equivocación El equipo creativo Pero ya lo rediseñamos Y aquí está nuestra propuesta Pero que tal que Eso era lo que tenían pensado Desde siempre Y como pertenece A Ivy Corporation Pues pudo hacer La estrategia bien No sé Muy lista La J Balvin No sé Que estará pasando Allá atrás O tal vez Si fue una metida De pata Que lo dudo Lo dudo Por lo mientras El fandom Está bien encorajinado Eso sí Mira hermanas El fandom Me hace coraje Y el fandom Ahorita está bien Emputecido Te digo que pareciera Que les prendieron Un cuete por el fundillo Como andan todos Fúricos Y pues Hermanas Es que yo cuando lo vi Yo dije Ah cabrón ¡Hora resulta! A ver cuando sacan Una live tip De Jenny Rivera Esa sí la compro Esa sí la compro Pero pues bueno Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Es un video rapidito Si quieren que en estos días Les graben un video De la playa Con el fondo así ¿Qué? Si quieren que en estos días Les graben un video Con la playa de fondo Y platicando De la chisma Acá abajo en los comentarios Díganme Pero pues nada Dejen acá abajo Sus comentarios Suscríbanse al canal Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye Chisme Coreano Chisme Coreano